Su llamada está siendo transferida al buzón de mensajes y será cobrada después del todo. Te estoy llamando, desde fin y al cabo lo que inicia tiene que acabar y yo sé que tú también sientes que esto ya murió, hoy nos llevamos solamente para pelear y a mí como final se me oculta, si sabes por tu cuenta nunca quieres contestar y hasta me inventa las mentiras que también tienes. Como me mientes tú, también te miento yo, dígamos la verdad, gracias mongaría, me voy a descargar a mi acargador, para que abundara más lo poseí como Dios. Como me mientes tú, también te miento yo, dígamos la verdad, que esto ya se acabó, hoy nos llamamos si es para pelear, que a mi confianza te ocultamos, mis cosas no nos, si sabes por tu cuenta nunca quieres contestar y hasta me inventa las mentiras que también te invento yo. No tenía señal, no tenía señal, no sé qué pasó, me contesta revisar que el mensaje llegó. Como me mientes, también te miento yo, dígamos la verdad, que esto ya se acabó. Me miento yo, dígamo yo. Hijo con mi cadena, poco mi cadena. Levanté razón con nunca. Música José Carlos, Macita Muchachos que creyeron en el de Rayán Carajo Primero Dios y después el pueblo monteriano ¿Dónde están los seguidores de Lucas de Angano? Tóquenle, tóquenle con el alma a sus seguidores, con el alma compañero Música Sentimentaliza Lucas Sentimentaliza Vaya gozar Ay, nos vamos a ganar un Oscar por esa pasión Nos vamos a ganar un Gravi de tanto inventar ¿Tú crees que yo voy a creerte este película? Que te lo crea tu madre porque ya esto aquí no aguanta Fue cuando entré a revisar ¿Cómo me mientes tú? Digamos la verdad Que me iba a descargar ¿Cómo me mientes tú? Digamos la verdad que esto ya se acabó Y con ustedes Ariel Bautista ¡Gracias! 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 Que no tenía señal Que no sé qué pasó Fue cuando entré a revisar Cómo me mientes Digamos la verdad Ay, que me iba a descargar Para que aguantara más Cómo me mientes tú También te miento yo Esta que es tierra ganadera ¿Cuándo carajo han visto una vaca Con un solo cacho? ¿Cuándo? 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 Digamos la verdad Que esto ya se acabó Que esto ya terminó ¡Gracias! ¡Gracias!